No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que ganó con decir que otra mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que ganó con decir que otra mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir